Por alguna razón no tenemos ningún problema con ver a un hombre que se convierte en una araña o a otro volando en calzones por el cielo. Sin embargo, cuando nos presentan películas con situaciones normales es mucho más fácil y extraño detectar las cosas que no tienen sentido. Es por eso que en este episodio de Cinepremier vamos a hablar de 5 películas con errores científicos. Si bien la galleta de animalitos logró pasar sin ningún problema el ombligo de Leigh Taylor, hay otras cosas que no tienen mucho sentido en la cinta de Armageddon. En esta cinta señalan que la roca o asteroide que va a impactar contra la Tierra es del tamaño de Texas. O sea, muy grande. Sin embargo, en la realidad es que si la roca hubiera sido de ese tamaño colosal, se hubiera visto desde cualquier punto de nuestro planeta. Es decir, que no tiene ningún sentido que las personas no puedan ver en la película que en el cielo se está aproximando esa cosa que va a destruir a todo el universo y que en cambio solamente lo pueden ver las personas con acceso a tecnología. Sin embargo, aquí lo más inverosímil sería la capacidad de destruir esta enorme roca solamente con una bomba. La siguiente película impresionó a muchos científicos con su uso correcto del sonido. Sin embargo, eso no impidió que tuviera uno que otro error. Estoy hablando de la cinta Gravedad, en la cual aparece uno de los sueños de propulsión que creo muchos de nosotros tenemos. Esta mochila que usan los astronautas para poder moverse de un lugar a otro con más facilidad a través del espacio, por supuesto. Y si bien de hecho estas jetpacks sí existen o sí fueron creadas, se dejaron de utilizar hace ya más de 30 años. Lo cual significa que ni George Clooney o Sandra Bullock pudieron andar como Doral Exploradora por todo el espacio. ¡We did it! ¡We did it! Una de las recomendaciones más usuales para nuestra piel es la de utilizar bloqueador solar. Y no es para que olamos a coco y a piña colada, sino por el sol, esta gran estrella que realmente emite mucha radiación. Y creo que es algo que debieron haber considerado en la cinta de Interestelar. No cabe duda que esta historia de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan ha sido una de las más alabadas o reconocidas por sus situaciones verosímiles, considerando toda la información que hay allá afuera sobre el espacio. Sin embargo, el hecho de que el personaje interpretado por David Gyasi se haya quedado solo 20 años y esté funcionando a la perfección, realmente es muy poco probable. Ya que en la realidad los astronautas que viven en las estaciones espaciales tienen un relevo cada 6 meses. Esto por supuesto por exponerse a las altas radiaciones solares y a las distintas situaciones atmosféricas. Para esta película a los hombres no les quedó de otra más que enfrentarse a los aliens para defender a la raza humana. En la cinta de Día de Independencia. Situándonos y aceptando una invasión alienígena, lo que no tiene nada de sentido en esta película y en lo personal me parece muy gracioso, es que la solución para salvarnos de la extinción es instalando un virus de computadora en los sistemas o computadoras de los aliens. De entrada agradezco mucho que los aliens hayan hecho un puerto para que nuestros aparatos entraban perfectamente a su sistema y que también usaran Windows 95, si no, no sé qué hubiera sido de nosotros. Del intenso frío del espacio al calor asfixiante del núcleo de la Tierra en la película, por supuesto, de El Núcleo. Cuya premisa de entrada no tiene mucho sentido, porque la variación en radiaciones solares y del núcleo no causaría una perturbación tan grande como para comenzar a matar gente, animales, etc. Podrían alterar un poco los sistemas radiotelefónicos o las antenas, pero no en una escala máxima. Pero este realmente no es el conflicto principal de la película, sino que una vez estando allá adentro, hasta abajo, a muchos kilómetros por debajo de la Tierra, de alguna forma la nave todavía logra contactarse con el exterior. Y me encantaría saber de qué estaban realmente hechos esos trajes, porque a tal exposición de calor, un ser humano se debería de derretir en un segundo. Pero aquí no pasa eso, sino que incluso toma tiempo para que los trajes comiencen a desintegrarse. Y esta fue la lista que les quería compartir hoy en Cinepremier en corto, pero por favor ustedes díganme, ¿qué película les parece que no hace nada de sentido en términos científicos o más realistas? Y déjenlo aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, no olviden visitar la página de Cinepremier y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que también pueden seguirme en mi Twitter personal, GabyMesa8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!